Es un compromiso y el gestor de esto tengo que agradecerle a nuestro director de deportes, a Héctor Vera, que realmente este subsidio viene para el Club Sport, que es damnificado en el tema, y los otros dos clubes que siempre prestan colaboración, que es el Club Compañía y el Club Defensores de Santos. Son clubes que han estado en todo momento acompañando las inundaciones y yo creo que se merecen este aporte. Y aparte de hacer el aporte que han hecho durante las inundaciones, hacen un aporte día a día, que es el tema de la contención de los chicos. Lo que no puede hacer la municipalidad, ellos lo hacen con el fútbol, con el fútbol infantil, que para mí es importantísimo para que los chicos no estén en la calle. Ellos también contienen a los chicos. Cumplen y acompañan a la municipalidad de Santos en los deportes amateurs que tiene la municipalidad. Bueno, para ellos tenemos entonces, para entregarles un subsidio, me gustaría que Vera que ha trabajado en este tema. Héctor, que le digas alguna palabra a los muchachos, si querés. No, nada, la idea, bueno, esto, comentarles un poquito cómo viene. El tema es parte del programa Clubes de Barrio, y que iniciamos el año pasado las gestiones para poder tener subsidios para todos los clubes. Pero bueno, en este caso surgieron las conversaciones con la Secretaría de Deportes de la Nación, que en realidad es de donde depende el programa, en el momento de las inundaciones. Y bueno, ahí nos movimos rápidamente con los presidentes de los clubes, y conmigo y el intendente, armamos todo lo que nos pidieron, y por suerte, hoy a casi un poquito más de un mes, esto es realidad. Tenemos los tres subsidios para los tres clubes, y en marcha el subsidio para el club náutico, que me aculpa, fue un error mío, no incluirlos en el primer expediente. Realmente se me pasó, yo también estaba en la situación de inundado, así que en ese momento yo ya le pedí la disculpa del caso al club. Pero ya está, creo que la semana que viene está saliendo el segundo expediente para el club náutico, y podemos entregarle también el subsidio para ellos, que es igual que el del club Sport, que son 200.000 pesos. Así que bueno, muchas gracias a ustedes por la mano que nos dan en todo, no solamente en lo que es inundaciones, sino como decía el intendente, en todo lo que sea deporte y ayuda a los pibes y contención y demás. Así que nada, muchísimas gracias.